En el acto, desde la pantalla, con una posición destacada. Lo lamento que tenemos que atender. El, aló. Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Carlos Pañi, ¿qué tal? Muy bien, estoy tomando una clase de Tai Chi por Zoom que dicta Pablo Gershunov desde la Universidad Torcuato de Itela y la recomiendo enfáticamente. Un abrazo a Gershú, sí. Adelante. Hay que leer sus libros, sobre todo, de historia económica. Vos sabés, Diego, que la magia del Tai Chi... De la ilusión al desencanto, debe ser uno de sus últimos libros. Ha escrito mucho Gershunov y muy bueno. Adelante, Carlos. Sí, lo que te decía del Tai Chi, que viste que consiste en hacer movimientos lentos y soporíferos como los de Martín Guzmán, pero a diferencia de los del ministro, estos logran muy buenos resultados. Así que mientras realizo la grulla de Mario Ishi, pasemos al tema que nos compete, que es la carta de la reina Cristina, que una vez más, logró una jugada inesperada. Publicó una carta que para algunos empodera a Alberto y para otros fue un guiño a Clarín. ¿Por qué te preguntas esto? Porque al presidente lo tapó con diarios, pero bueno. Está muy bien. Surgen una serie de interrogantes, obviamente. ¿Se viene un pacto de Olivos II? ¿Ustedes se imaginan dándose la mano con tapabocas a Alberto, bueno, o a Cristina con Macri? ¿Alberto Fernández seguirá viviendo en Olivos o a partir de ahora y para imbuirse del espíritu de Néstor se mudará al mausoleo de Río Gallegos? ¿Aprovechará el pastorcito Grabois este veranito económico para plantar tomatitos cherry y albahaca en la huerta orgánica que está armando en el campo de los Echeveres? ¿Se viene Dolores Echeveres al cantando? ¿Quién lo sabe? ¿Cuántas preguntas? Ya tuvimos una esmeralda mitre. Y además, todas las preguntas que se hace, Carlos, cualquiera podría concretamente suceder en la Argentina de hoy. Sí. En la Argentina de hoy todo puede ser. Todo puede ser. Siempre la realidad supera cualquier parodia. Bueno. Gracias.